Pero no es tan fácil de ver, a veces es casi insoportable Que existe amor entre dos, a veces es incontrolable Amor, una palabra fácil de pronunciar Pero a veces es algo difícil de realizar Seguramente es lo más importante en la vida Y naturalmente es lo que a todo aspira Es la mayor oferta que te puedan ofrecer Es la mayor bendición que pueda estar Es algo siempre simple pero verdadero Es lo que comienza siempre con un te quiero Lo más importante en la vida es eso Amar, lo que más deseamos en la vida Que te amen Y si eso se conjuga en intenciones El amor suele florecer en los corazones Pero resulta que somos todos diferentes Y que es difícil entenderse, a veces Pero el amor siempre debe de vencer No hay malentendimiento, solo debe de ofrecer A veces es incontrolable No es tan fácil El amor No hay malentendimiento, solo debe de ofrecer